Nos unimos, estamos todos, juntos somos uno. Nuevo Bánker de la Libertad avanza en la ciudad del Trébol, que en una semana estrenó dos sedes de campaña. Vamos a estar compartiendo la palabra de Diego Salcé de la Libertad avanza. Hola, ¿qué tal? Buen mediodía para todos. Bienvenidos a Noticiero 1. ¿Qué tal, Luisi? ¿Cómo estás? Buen mediodía. Buen mediodía, Martín. Buen mediodía para todos. Mucha información que tendremos para compartir en este miércoles. Lo que pasó, lo que está pasando y lo que está por venir. Se viene la segunda jornada de capacitación en la Cámara de Empresarios de la ciudad del Trébol. Estuvimos nosotros con el presidente y el vicepresidente de CEPA. Vamos a compartir el informe acerca de más actividades en materia de capacitación. Nuevos conserjes en el bar Comedor de Americano. Vamos a estar compartiendo la palabra de José Tell, el presidente de la institución Polanca, que nos va a estar hablando sobre estos nuevos conserjes. Informes que nos trae Cristian Ayrola. Vamos a estar con el deporte, porque esta noche se estarán disputando dos partidos de los octavos de finales de la Liga Departamental de Fútbol San Martín. Así que vamos a estar con estos títulos, además del básquetbol, porque hay básquetbol de la ACBOS en primera división. Alumnos de la Escuela Técnica de la localidad de San Jorge lograron el primer puesto con su auto ecológico. Informe que nos trae Antonella Virolo desde la localidad. La palabra del profesor y los alumnos. Robo de placas de bronce en el monumento a los trabajadores, entre otros sitios de la ciudad del Trebo. El día atrás se recuperó una de las placas que había sido sustraída del edificio del Honorable Consejo Municipal. Compartiremos el informe crónica de Lautaro Benítez acerca de más robos de placas de bronce. Y aquí estamos con Luisi hoy vestida de blanco y naranja. Así es, indumentaria como siempre de Zafiro, Bruselas al 350 de la ciudad del Trebo. En el día de hoy un pantalón de lino, color naranja, muy bien. Y una remera con detalle de puntilla en los hombros, obviamente color blanco. Exactamente. Presté atención cuando dije blanco y naranja, porque viste que a veces, no, no tiene nada que ver con tu piel, pero digo, viste que a veces los colores se modifican un poquito. Sí, a través de la pantalla. Exactamente. Y en este caso, coincidencia. Alcoyana, alcoyana, ¿te acordás, no? No, ni idea. Seguramente que no. Escuchame una cosita, Lu, ¿qué tendremos en el último bloque? En el final de Noticiero 1 vamos a estar compartiendo la palabra del director de Cultura de la Municipalidad, Daldrébol, Francisco Díaz de Acevedo, que nos va a estar comentando las actividades culturales que están programadas para este verano, durante el mes de noviembre, diciembre, enero, febrero y marzo. Hay un montón de actividades de la Municipalidad. La seguridad de poder confiar. WhatsApp 3401-591205, Santa Fe 972, El Trébol y sus agentes en toda la zona. Nos metemos con el tiempo. La verdad que ha bajado la temperatura con respecto a lo que ha sido la jornada de ayer, que el día estuvo tremendo. ¿Cuánto, pero cuánto calor? Si es algo parcialmente nublado, una mínima de 17 grados. Ya vamos a preguntarle a los colegas, pero ayer en térmicas cercanas a los 40 grados en la gran región. Máximo para el día de hoy, 27. Lo primero es acompañarte siempre. Cotiza tu campo en granizo4x4.com.ar La segunda, seguros. Lo primero, sos vos. Empecemos a compartir las primeras noticias que tenemos justamente para esta jornada de día lunes en Noticiero 1. Hablamos desde la Cámara de Empresarios de la Ciudad del Trébol y más cursos, talleres, capacitaciones que se vienen brindando. BIDE, Electropartes, una empresa joven y familiar dedicada a la electricidad y el automotor. Desde CEPA arrancamos una nueva capacitación. Van a ser tres continuas sobre recursos humanos, destinadas a emprendedores, empresarios y a todo público que desea capacitarse. Bien, son tres jornadas que vamos a hablar sobre temas de recursos humanos, que va a tener, por ahí va a estar orientadas a los nuevos desafíos que tienen las empresas, con la llegada de las nuevas generaciones, el cambio de paradigma y las demandas que tienen estas generaciones hacia los empleadores. En función de eso también un poco lo que es el liderazgo para estas nuevas generaciones y lo que buscan en un líder y lo que las empresas tienen que formar a sus líderes. Eso es lo que vamos a tratar en las tres jornadas que vamos a llevar adelante. Como decía, el lunes que viene ya comenzamos, así que invitados a todo el público general, empresas, emprendedores. Para que la gente sepa, bueno, será una capacitación que tendrá, por supuesto, ida y vuelta entre la gente que asista y vos que estarás a cargo de la capacitación. ¿Cuánto será la duración más o menos de cada clase? Bien, lo que buscamos siempre, o siempre que me toca estar al frente de alguna capacitación, alguna charla, es decir, que sea un ida y vuelta, que no sea una especie de monólogo de una persona, sino que haya una interacción hacia ambas partes, nos podemos llevar algo. La duración está más o menos planificada y estipulada para que sea una hora y media, una hora 45. va a arrancar a las 14 y, bueno, se va a extender hasta las 15, 30 aproximadamente. Avenida Libertad 77. Te esperamos de 8 a 12 y 16 a 20 horas. Pampero, el trébol. Aquí estamos, eh, para seguir compartiendo informaciones, todos los títulos, eh, por la gran región. Me voy a Carlos Pellegrini. Cris, ¿cómo estás? Buen mediodía. Martín, ¿cómo te va? Buen mediodía para vos, buen miércoles para todos los amigos que se enganchan con la señal del 1. Mucho calor, Jackie. Aquí, no a la altura de ayer, pero ya tenemos unos 26 grados y esperamos unos 29 para esta jornada de, bueno, miércoles 8 de noviembre, Martín. ¿Cómo pasaste el día de ayer? Tremendo la tarde. No, fue una cosa impresionante. Traté de ocupar todo el espacio donde la franja horaria marcaba esos números rojos de altísima temperatura adentro y después salí a hacer el resto de las notas que quedaban. Está muy bien. Bueno, ya vamos a hablar. Después me agarró el viento, ¿no? Pero esa es otra historia. Bien. Bájame, por favor, el retorno del audio en el auxiliar 2. Cris, bueno, más adelante vamos a hablar de deportes que tiene a Carlos Pellegrini, tanto sea en el fútbol como en el básquetbol. Sí, sí, 21 horas arranca, bueno, el partido pendiente de octavos de final entre San Martín y Unión Los Cargos en el parque y 21 a 30 en cancha de americano, pero en primera de básquet. Estarán enfrentándose en el clásico una vez más, Polancos y Rojinegros. Esto es por el torneo del Oeste Santa Fecina. Bien, fantástico. A nivel informativo, ¿ya teníamos algún anticipo? Sí, sí, Martín, porque tenemos la palabra muy fresquita porque recién llegamos del Club Americano de hablar con su presidente, José Ignacio Tella, a quien le agradecemos el espacio, porque, bueno, hay novedades desde la conserjería que se ha modificado desde el bar, comedor, bueno, justamente Polanco, allí en esa esquina tan especial y tan bien acomodada desde hace ya más de un año. Bueno, vamos a estar escuchando la palabra justamente del titular Polanco en relación a este tema para la próxima salida, Martín. Ahora, si te parece, relacionado también a ambos clubes de Carlos Pellegrini, porque se jugó el Clasiquito el pasado fin de, me pareció oportuno poder compartir algunas imágenes para toda la región, mostrando el colorido y además, por supuesto, agregando resultados y algunos datos más para tener en cuenta. ¿En qué campo de juego se disputó? Bueno, y lo venimos diciendo, ¿no? En Pellegrini pegás una patada y se juega un Clasiquito algo, y en este caso tenía que ver con el fútbol infantil. Sí, sí, la decimotercera fecha, Martín del Closura, la última, porque ahora ya habrá etapa de play-off en las distintas copas de clasificación. El pasado día sábado se jugó en el Parque San Martinense, un sol radiante, muchísima gente, y esto es para aplaudir a los papis y, bueno, y al resto de los familiares, ¿no?, que acompañan, reitero, pese a las altas temperaturas y muchas cosas que se puedan llegar a dar, ellos siempre están presentes y los chicos lo entienden de buena forma y, bueno, han jugado un gran Clasiquito, reitero, el pasado fin de semana. Hagamos así, Cris, porque es la hora 12 y 11, es momento de ir a almorzar. Vamos primero a americano y luego sí nos metemos con el fútbol de los chicos, ¿te parece? Ah, bueno, dale, dale, sí, genial, genial. Si te parece, entonces, hacemos el cambio de orden y, bueno, nada mejor que escuchar la palabra del titular americanense, José Ignacio Tell, hablando sobre este cambio de conserejería, conserejería, ¿sí?, para el nuevo bar comedor, cuando quieras presentamos la nota. ¿Qué tal, Cristian? Buen día a vos y toda la audiencia de Canal 1. Bien, como vos bien decías, hace una semanita aproximadamente, se hicieron cargo las nuevas chicas con Sergi del Bar, con la expectativa y la impronta lógica, ¿no es cierto?, de cada uno que entra, le da su toque, le da su forma distinta de encarar, digamos, lo que es el servicio, de lo que es encarar las ofertas, y, bueno, y nosotros desde directiva, por supuesto, tratando de ayudar y colaborar en todo lo que podemos y con la expectativa lógica de lo que es cada cambio, ¿no es cierto?, sugerencias en sí, lo que nosotros tratamos de priorizar siempre es tratar de mantener la historia del bar en lo que es el bar americano, la parte café, la parte social, los horarios de apertura, los horarios, bueno, horario de cierre, eso se da por propia lógica, esa solo, pero lo que es apertura y días, es un bar que prácticamente no puede estar cerrado en la semana, con ciertos horarios durante la tarde o la noche, pero es un bar que tiene que abrir todos los días, esa es la temática del bar americano, eso sí, eso se le da una impronta desde directiva, y tratar de cuidar, como te decía, en las mañanas es el paso fundamental en la esquina que estamos, es tradicional el bar americano, mantener esas mesas de café, de cartas, de reuniones, de fútbol, ¿me entendés?, y por supuesto, hoy y todo eso sumado a la población en general, en donde la oferta y está teniendo una aceptación muy grande, por supuesto que ya están todos invitados, como siempre, pero hoy se amplió ese abanico, pero yendo a lo puntual que vos me preguntabas, sí, hay que mantener fundamentalmente el espíritu de bar, de lo que es el bar americano. Sí, les agarra justo parte de la conserjería, encarar la primavera-verano, que ya tuvieron unos, tuvieron digamos como unos primeros días para adecuarse, y aprovechar, aprovechar la vereda, la ubicación que tenemos, la verdad tratar de aprovecharla al máximo. Nosotros no hacemos cosas importantes, simplemente le ponemos música a algunos momentos de ustedes, y eso es lo que nosotros queremos lograr. Que lo disfruten, y un abrazo al corazón a todos ustedes. Le mandamos un saludo grande al presidente de americano, a José Ignacio Etel. Vamos a estar con muchas más noticias, con más títulos, con más informaciones, más novedades. Te va a comentar Luisina Crujoya, acerca de pueblo por pueblo, ciudad por ciudad, el deporte con Gonzalo, más títulos con cada uno de nuestros cronistas por la gran región. Lautaro con canal1.com.ar y adelantos del día de hoy. Son solo seis pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a seis pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Nuevo Búnker de la Libertad avanza en el trébol. Fue inaugurado el pasado lunes por la tarde noche. En tan solo cuatro días, 12 Búnker de la Libertad avanza, el partido que justamente acompaña a la candidatura de Javier Milei. No faltó el León, allí estuvo presente. Algunos dólares también. Lo vamos a compartir en la cima. A usted no lo crea. Gran cobertura de Canal 1. Allí estuvimos. Decía allí algunos dólares un tanto extraños porque tienen otra cara, ¿no? Son con los dólares de Franklin. Lo vamos a compartir más adelante al informe. ¿No eras vos, por las dudas, Luis, y la que estaba allí? No, no. No sabemos porque tenía los mismos colores que vos. Estaba de medio de naranja y de blanco. No, no, no. ¿Habrá sido el señor Gonzalo Daniel Colidio? ¿Cómo estás, Gonzá? ¿Qué tal? Buen día, Martín, Luis, y a toda la gente. Buen miércoles. No, porque saltaba el León. Ya está. Era un León atlético. Claro. Estamos lejos. Estamos lejos de esas actividades. Gonzá, habrá mucho deporte hoy, ¿eh? Habrá mucho deporte. Hoy, justamente, se van a estar completando los octavos de final del torneo clausura de la Liga San Martín. Vamos a estar con los dos partidos que se juegan esta noche. ¿Qué puede pasar con los cruces de cuartos? Espera Trevolense. Espera Americano conocer su rival esta noche. Y también los partidos de primera división de básquet que se juegan en la jornada de hoy. Cruces realmente muy interesantes. También estaremos con un anticipo de lo que veremos a partir de las 21 horas en Uno Deportes. Vamos a estar en todos lados, Luisi. Así es. En el próximo bloque estamos presentes en San Jorge con Anto Virolo y este reconocimiento para los alumnos de la Escuela Técnica. También en la localidad de Piamonte con Iván José Manuel Figuera, que en esta oportunidad nos trae información de Landeta. Y presentes en la cabecera del Departamento San Martín con Pablo Balazones. Compartiremos también lo que ha sido algo de la recorrida en las regionales. que se visita a Sunchales, a Santa Fe Capital, del candidato a la presidencia Sergio Massa, es otro de los informes que veremos a lo largo de la presente edición. ¿Vamos a corte? Vamos. Ya regresamos. Quédate en la pantalla de Canal 1. Estés donde estés, Canal 1 va con vos. Sábado 11, noche de clásicos. Zona Cero presenta el evento del año. Espectacular Expo de Autos Clásicos. Entrada libre desde las 20 horas frente al boliche. Podrás disfrutar de una noche fantástica. Visita el interior de Zona Cero. Puestos de comidas rápidas, entretenimientos y un paseo peatonal en el corazón de Carlos Pellegrini. A la hora uno, habilitamos el ingreso a la disco con mujeres gratis y brindamos con los propietarios de los autos clásicos. Soy un adicto a tu cuerpo, pero me niego. Zona Cero. Siempre te da más Carlos Pellegrini. Nosotros tenemos un buen plan para vos. Y ese plan es que seas cliente de Claro. En el corazón de la ciudad, encontrá la única agencia oficial del Trebuli Zona. Si necesitas renovar tu equipo, tenemos los mejores smartphones de las marcas líderes y al mejor precio en 6 y 12 cuotas sin interés. Pagás mucho menos y así ahorrar en tu factura mensual. Además, encontrás los accesorios más cancheros y en tendencia para proteger tu celu. Cargadores, fundas, protectores de pantalla, auriculares, parlantes, periféricos de PC, teclado, mouse, lámparas y mucho más. Claro el Trebol. Te espera en Boulevard América 804. Comunicate al 3401 1590355. Ya llegó el Super Bono 2023 del Club Atlético Trebolense. Con premios increíbles. Colaborá con nuestras disciplinas y ganá. Primer premio, un Toyota Etios 0 kilómetro. Además, una moto mundial. Split frío calor. Televisor LED de 50 pulgadas. Bicicletas y hornos microondas. Premios por pago contado y por estar presente el día del sorteo. Atilra es artífice de un proyecto solidario, colectivo y social. Es una realidad que crece, se desarrolla, vive y se multiplica. Pero sobre todo, permanece en el tiempo. Atilra. Más de 70 años sembrando de sueños el camino. La segunda de Fabián y Ciro Matalía. Resta servicios inmobiliarios. De seguros generales y gestoría integral del automotor. Con más de 35 años de trayectoria en el sector. Te invitamos a que conozcas nuestras nuevas oficinas en calle San Martín 738 de Carlos Pellegrini. Y así, nos permitas continuar con nuestra tarea de expansión y de vocación de servicio. La segunda de Fabián y Ciro Matalía. Seguro generales, gestoría del automotor. Inmobiliaria. San Martín 738. Carlos Pellegrini. Teléfono 3401-480060. EMER, automotores, vehículo cero kilómetro de última generación. Los mejores precios en usados y todas las marcas. Contamos con atención personalizada, gestoría propia, la mejor cotización de usados y un insuperable servicio post-venta. Para mejor información, comunicate al 481-443 o visita a nos. Camioneros Primero. La nueva cobertura médica del Sindicato de Camioneros de la provincia de Santa Fe. Con toda la fuerza de un gremio. Camioneros Primero. Pedí asesoramiento a la Delegación San Jorge. 03-406-442283. Actualiza tu compo con la mejor tecnología. Visita nuestras tiendas y renovate. La Editorial. Aprende. Jugá. Creá. Estás sembrando y se te rompe algo. Por suerte está Corsalini Agroindustrial. Problemas en la cosecha. Corsalini Agroindustrial. Inconvenientes en la industria. Vas a Corsalini Agroindustrial. Llámanos ante cualquier urgencia. 3-401-5343-77. Estamos en Colón y Malvinas, Argentina. Seguinos en las redes sociales. Sociedad Italiana. En su espacio cultural ítalo-argentino, tenés la posibilidad de desarrollarte artísticamente. Acercate a nuestro edificio mutual, JF Segui 960, para inscribirte en la disciplina que más te guste. Idioma Italiano. Danzas latinas. Danzas folclóricas. Tango. Gimnasia rítmica. Dibujo. Batería y percusión. Guitarra. Piano. Saxo y coro de niños. Además, coro de adultos. Teatro. Zumba y banda ensamble. Espacio Cultural. Ítalo-argentino. Nuestra billetera Santa Fe ayudó a recuperar el movimiento comercial y a cuidar el bolsillo de nuestra gente. Llegamos a 1.700.000 usuarios. Son más de 36.000 los comercios adheridos y las operaciones que en promedio se realizan diariamente ascienden a 950 millones de pesos. Pero no son solo números. Es un importante incentivo para pequeños y medianos comerciantes. Es un gran alivio en la economía de muchas familias santafesinas. Es por ellas que hacemos. Asociación Mutual General San Martín. Más de 30 años presente en el desarrollo económico, social, cultural y deportivo de la región. Asociación Mutual General San Martín. Sumando voluntades para el desarrollo solidario. Casa Central San Martín de las Escobas. Sucursales Santa Fe San Vicente López. Mega Sorteo Edición 25. Se viene con mega chances de ganar. Bingo Mega Sorteo. Número 1 en premio. Algo nuevo. Está llegando al trébol y a la zona. Vide Electropartes. Una empresa joven y familiar. Dedicada a la electricidad del automotor. En nuestro local encontrarás todo lo necesario para la electricidad de tu vehículo. Automotores, camionetas, camiones, maquinaria agrícola, vial, amplia línea, de piezas nuevas y de recambio con el mejor precio del mercado. Realizamos arreglos de alternadores y arranques. Nuestros trabajos son garantizados. Baterías Moura, Cermat, Herbo, Bosch, Mateo, lámparas, faros, barras, artículos de despiece automotor y mucho más. Contamos con precios mayoristas y realizamos envíos a todo el país. Estamos en el centro de la ciudad. Italia y San Lorenzo. Te esperamos. Aquí estamos para seguir compartiendo todos los títulos, todas las novedades, las principales informaciones a través del Gran Canal de la Región. Fútbol y básquetbol en la noche de hoy, Gonza. Exactamente, tendremos los dos partidos restantes de octavos de final. También dos encuentros correspondientes a la fecha 10 del torneo de clausura de básquet. Un bloque con muchas noticias, Luisín. Así es, vamos a estar presentes en la localidad de San Martín de las Escobas, también en Piamonte. Iván José Manuel Figuera nos trae información de Landeta, desde la cabecera del departamento San Martín. Y ahora creo que nos vamos a San Jorge. A Sastre, perdón. Nos vamos a Sastre, que queda pegadito a San Jorge. Los saludamos a Pablo Balazone. ¿Cómo estás, Pablo? Buen mediodía. Martín, Luis y Gonza, ¿cómo están? Buen mediodía para ustedes y para toda la gran región de Canal 1. Todo muy, pero muy tranquilo por aquí. ¿Cuánto fue la máxima ayer en Sastre? Ayer 37 grados y la térmica casi 39. Muchísimo calor ayer. Bien. ¿Usted qué sabe tanto de clima? ¿Por qué? Si no llovió ni nada, ¿qué pasó para que baje la temperatura con algo de viento nomás? Acá en la ciudad de Sastre, un chaparrón importante en la madrugada, 3 milímetros. Parecía que iba a llover toda la mañana, pero fue solamente ese chaparrón. Hay pronóstico de lluvias. Lo cierto es que ayer ya cambió el viento. Después de las altas temperaturas, un choque de viento sur, viento norte. Si bien no bajó demasiado la temperatura, como se preveía, hablaban de 10, 12 grados menos. Estuvo bastante fresca la mañana. Ahora está un poquito más pesado el ambiente. Bien, fantástico. Bueno, ¿qué noticias tendremos, Pablo? El día de ayer estuvimos en la Escuela Aristóbulo del Valle, 267. Se llevó a cabo el Lecto Bus, un programa de lectura que tiene la provincia de Santa Fe a través de una fundación y también el apoyo del Sindicato de Luz y Fuerza. Llegó a la ciudad de Sastre con la escritora y narradora oral, hablamos de Alicia Barberis, que estuvo dialogando con Canal 1 acerca de este programa que viene recorriendo la provincia de Santa Fe, impulsando la lectura de cuentos, sobre todo en las escuelas y también en los barrios de toda la bota santafesina. Bueno, hablamos tras la presentación con alumnos del turno mañana con la escritora acerca de este interesante programa que fue muy premiado desde 2012 en toda la provincia de Santa Fe y a nivel internacional, acerca de esto que es la narración de cuentos a los chicos. Compartimos el informe. Te dejo un abrazo, Pablo. Un saludo. Hasta mañana. Bueno, yo siempre digo que todas las personas podemos contar cuentos y de hecho todos contamos historias en la vida cotidiana, solo que, bueno, hay que entrenar algunos recursos y sobre todo contarlos de la forma más natural que uno pueda y elegir bien las historias para emocionar o conmover o divertir. Es difícil. Es difícil encontrar las historias que tengan potencia también, que no aburran, que no describan. Hay historias que son bellísimas, pero más para leer que para contar. Hay que ir eligiendo eso también. Escribirlos, bueno, es un trabajo lindo que a mí me gusta hacer, pero contarlos, narrarlos también, porque uno está en contacto directo con las personas. Es la comunicación más antigua que tenemos los seres humanos, la que no deberíamos perder nunca. Lamentablemente ahora estamos como muy enfrascados en las pantallas y se reduce el espacio para la comunicación y se nota que falta eso, porque hay gente que incluso se pone a hablar en el supermercado. Yo solo observo qué necesidad hay de hablar. Por eso elegimos este arte. Claro, de hecho en la pandemia se hizo mucho, porque no había otra manera. Así que contábamos cuentos, nos los ingeniamos para narrarlos, filmarlos, pasarlos por videos, para que lleguen a las escuelas, a las chicas, a los chicos. Bueno, Lectobus es un proyecto que hace 11 años que venimos llevando adelante, siempre con el apoyo del Sindicato de Luz y Fuerza, que agradecemos muchísimo porque no es muy usual que un sindicato apoye de esta manera la lectura, la promoción de la lectura. Y llevamos, trabajamos de distinta manera, con diferentes programas, empezamos con talleres barriales, después un programa que se llama La Ruta de los Libros y las Historias, que vamos así a escuelas del interior de la provincia y también con formación y capacitación de personas adultas que quieran hacer mediación de lectura con las nenas y los nenes. Nosotras sentimos que lo más importante es acercar la lectura y los libros. En esta escuela tienen la suerte de que trabajan muy bien con la lectura y se nota. Tienen una bibliotecaria y una biblioteca maravillosa. Todos los días están leyendo los chicos al inicio de las clases en voz alta y leen los adultos y eso no ocurre en todos lados. La verdad que por eso lo resalto. Porque las chicas y los chicos van a leer si siempre hay un mediador, una mediadora que los acompañe, que los estimule, que les lea en voz alta, que les cuente historias. Eso es algo que debemos pensar y reflexionar todos quienes tenemos ganas de hacerlo. Sí, arrancamos en 2012 y bueno, gira por toda la provincia, tuvimos muchos premios, pero el premio más grande es seguir haciéndolo. Claro, lo más importante es una reflexión chiquita. Si una mamá o un papá puede, aunque sea dos veces a la semana, aunque sea una vez a la semana, compartir una lectura en voz alta o contarles un cuento, con eso sería suficiente. Es decir, restarle un poquito el tiempo a la pantalla, por supuesto lo ideal sería todos los días, pero aunque sea una vez a la semana. No van a hacerse lectoras y lectores mágicamente. Si no ven a los adultos tener un libro en la mano, si no hay biblioteca en la casa, o si no van a la biblioteca pública si hay en el lugar, o si no les comparten una lectura o una narración, va a ser muy difícil que los chicos se hagan lectores. Y la verdad que es maravilloso, nos recibieron pero súper bien. Además estamos admiradas de lo que hacen con la lectura en la escuela y eso es muy valorable. Les reitero, vamos a muchas escuelas y no en todas ocurre esto, en muy pocas ocurre esto. Y bueno, también lo que vos decías, que las familias apoyen, porque la escuela sola no puede tampoco formar lectoras y lectores. Tienen que estar las familias, puede ser una abuela, una tía, un tío, o la mamá y el papá, lo ideal. El equipo de Lectobus está conformado por Joselina Martínez y Celeste Ava, además de mi nombre, que estamos las tres compartiendo estos itinerarios, y también Emilia Charra, que está trabajando más en formación. Bueno, ahora cerramos el 14, el martes 14, cerramos un programa que se llamó Lectobus, la ciudad contada, por los 450 años de la fundación de Santa Fe. Recorrimos cuatro escuelas primarias, privadas y cuatro públicas, contando cuentos y recabando historias del barrio. Hicimos un libro que se va a presentar ese 14 de noviembre, por la mañana, en la sala del Sindicato de Luz y Fuerza, relatando toda la experiencia y que cada escuela se lleve su libro. Sí, estoy bocetando un libro de crónicas, pero bueno, recién ahora cuando termine con los viajes, me voy a sentar a trabajar. Contamos además con un excelente servicio post-venta, con técnicos especializados, contáctanos en www.tratamientosenaguas.com.ar o al teléfono 3401-419480-408060, El Trébol Santa Fe. Avanzamos con la información de Sastre, me voy a San Jorge. Anto Virolo, ¿cómo estás, Anto? Buen mediodía. Buen mediodía, Martín, ¿cómo estás? Todo muy, pero muy bien por aquí. ¿Llovió en San Jorge o no? Pablo decía que 3 milímetros en Sastre. Igual acá en San Jorge a la madrugada, 3 milímetros. Bien, o sea que las lluvias estuvieron más para el lado del norte en esta oportunidad. Luego le voy a preguntar a Cristian en un ratito y en el oeste del departamento, ¿qué es lo que ha pasado en Landete, en Piamonte? Vamos a estar con nuestro compañero Iván José Manuel Figuera. Bueno, ¿qué nos traes a nivel informativo? Ayer a la tarde estuvimos en la Escuela Técnica Ingeniero Francisco Zimmerman con los ganadores del desafío ECO-IPF junto al docente Leo López, que es de la ciudad del Trébol, pero hace docencia acá en San Jorge. Y los alumnos participantes del desafío nos contaron detalles cómo fue, qué ganaron, nos dijeron que el grupo fue muy lindo, que vienen trabajando ya desde el año pasado, ahora van a hacer una alternancia de chicos porque cuando van terminando la etapa secundaria ya tienen otros proyectos, entonces van alternando el equipo y siguen mejorando el auto eléctrico que lo hicieron desde la escuela, desde el taller de la escuela. Así que bueno, lo veíamos días atrás, justamente cuando fue noticia este auto eléctrico que ha obtenido el primer puesto en una competencia, ¿verdad? Sí, Endurance se llama la categoría y la carrera en sí que mide la velocidad, todo lo que tenga que ver, es muy similar al automovilismo normal, en mente que vemos en la tele o en deportes. Pero fomentando el tema ecológico, fomentando la poca emisión de carburos, todas esas cosas y lo bueno es que participan jóvenes para llevar el día de mañana acá a las comunidades y también, ¿por qué no?, a nivel país. Compartimos el informe, ¿te parece, Anto? Dale, perfecto, muchas gracias. Saludos. Bueno, comentar un poco lo que fue el fin de semana en el Autógrafo de la Ciudad de Buenos Aires, donde el viernes terminamos el campeonato 2022 que se había empezado en Mariloche, bueno, quedaba la carrera en lugar, que es una hora veinte, y bueno, esa carrera la ganamos, más una prueba más que había logrado en Mariloche, obtuvimos el campeonato 2022. Después, sábado y domingo, se corrió la decisión de este año, la Copa de Santiago 20 y PF, 20-23. El sábado no nos fue tan bien, por algunos problemas técnicos, pero bueno, el domingo después nos recusimos, agarramos, salimos en sprint femenino, salimos casi 80, llegamos a 25, bueno, se pasó un montón de autos en dos vueltas, y en la final del Dural, que es una de las carreras más importantes, donde se plantea la estrategia, tanto de los pilotos, de las baterías, de los tiempos, bueno, varias cosas que nosotros trabajamos durante el año, así que volvimos a ganar esa carrera, que es una de las carreras más importantes, así que nos vinimos quinto en el campeonato ese año, así que bueno, un buen resultado el fin de semana, con un campeonato, un quinto puesto en el 2023, y bueno, y dos carreras ganadas, que la verdad que para nosotros es una satisfacción, de 120 escuelas técnicas representadas, salir primero, la verdad que, bueno, nos genera mucha alegría, y es un fruto de todo el trabajo que venimos haciendo hace varios años. Después los docentes que participamos, yo estoy a cargo, coordinando, pero hay mucha gente que trabaja atrás, está Fernando Gordione, Sebastián Turre, nos acompañó Daniel Milanesio, que nos da una mano inmensa con la batería, así que bueno, agradecerle también a todos los sponsors, porque la verdad que es un viaje que tiene su costo, son cuatro días, en Buenos Aires, en la estadía, la comida, así que bueno, son un montón, nuestros sponsors son como 30 sponsors, pero bueno, la verdad que la ciudad de San Jorge nos respondió muy bien, cuando salimos a buscar los sponsors, gracias a ello pudimos realizar, nos queda plata como para ir haciendo algún desarrollo, alguna modificación, a la municipalidad que nos pagó la inscripción, a Cristina Berra también, que nos ayudó en su momento con el viaje, así que bueno, agradecerle a todos ellos, y bueno, ahora que cuenten los pilotos, un poco las sensaciones que viven ellos, la verdad que bueno, nosotros como organizadores, después sufrimos y festejamos, pero los que lo viven la carrera, los pilotos son ellos. Hola, ¿cómo vas? Maximiliano Arena, fui piloto del Endurant 2022, carrera pendiente de Bariloche, bueno, la carrera comenzó, produciendo a Lina Folken, que era primera piloto, que tenía varias carreras encima, y lo que ayudó fue a despejar la pista, había en 100 autos corriendo, la verdad que, full adrenalina, mucha emoción, la verdad que, era una carrera que estaban esperando todo el año, lástima que el año pasado, por el tema del clima, la pista, no se pudo correr, y este año, lo dimos todo, y siempre ganamos, bueno, con la carrera, yo era cambio de piloto, segundo piloto, lo que tocó manejar a mi, fue, más tranquilo de lo que esperaba, ya que teníamos la pista, más estrejada, los autos más distanciados, muchos accidentes también, muchos autos sin batería, fue muy tranquila, mucha adrenalina siempre, y tenía a Sebastián Turre, de la mano, hablándome, comentándome cómo estaba la situación en la carrera, los tiempos que teníamos que hacer y demás, pero sí, mucha emoción, cuando venía corriendo, la confianza de que tu motor, lo da todo, cuando le pedís todo, nueva Shelby Power, limpia al 100% las partes críticas del motor, desde el primer tanque, ayudando a reducir las emisiones de CO2, más potencia y aceleración, tu auto y voz, al 100%. Felicitamos la labor de los alumnos, de los jóvenes, así también del docente y todo el cuerpo directivo, de dicho establecimiento educativo, en este caso, Escuela Técnica de la Ciudad de San Jorge. Me voy al corredor de la 34, los saludo a Bernardo Renestropi, hola Berno, ¿cómo estás? Buen mediodía. Hola Martín, ¿qué tal? Les gusta, el placer en saludarte, después de encontrarnos, luego de tanto tiempo, ¿no? Una saluda extensiva, ¿no? Para González, Luis y Lauti, Controles, y para toda la gran región que nos acompaña, cada mediodía. ¿Cuánta temperatura tenemos ahí adentro? Y acá andamos entre los 5 grados y 6. Bien, fresquito. Nada que ver con lo que hace, en otro sector de las fábricas. Está muy bien. Berna, bueno, ¿estuvieron de festejo, se puede decir? Sí, digamos, con mucha algarabía, se recibió a las patinadoras de General San Martín, porque este fin de semana, estuvieron participando de un torneo muy importante, un torneo nacional de patín artístico. Bueno, las patinadoras de General San Martín, con Elisena Pacini, como técnica, bueno, dejaron muy bien en alto lo que es el patín de General San Martín, lo que indica un gran compromiso en cuanto a lo que es la preparación técnica, física, y bueno, ni hablo de poniendo, de bares, ¿no? En estas instancias tan, pero tan importantes. Nos fuimos hasta el salón del Club de Abuelos, de aquí de la localidad, de San Martín de Acecovas, porque allí estaba practicando Elisena Pacini, ya un poquito más distendida, obviamente disfrutando de esta gran performance que tuvieron sus dirigidas allí en Neuquén, a muchos kilómetros de distancia, tuvieron que tener esta distancia en vuelos desde la ciudad de Buenos Aires, porque, esto, déjame que te lo cuente, previamente, estaba previsto salir desde la ciudad de Córdoba, pero bueno, inclemencias climáticas suspendieron ese viaje, así que, escuchá bien lo que te digo, tuvieron que irse de Córdoba a Buenos Aires, a Aeroparque, para tomar un vuelo, para poder estar, y bueno, y presentarse, porque obviamente, esto implicaba el compromiso de presentarse, estuvieron trabajando, preparándose para tanto tiempo, y también participando de distintos torneos, lo que hacía entonces que, era ineludible la cita allí en Neuquén, pero bueno, después de todas esas peripecias, pudieron patinar, y bueno, y pudieron dejar bien, bien en alto, el patín de General San Martín, como se dice habitualmente, en patín, realmente las niñas brillaron, estamos hablando de, Bain de Constantín, Sol Lattner, Julieta Stiefel, y Carito Schalbeter, quien es bueno, aquí, con muchísima alegría, inocultable, obviamente, y bueno, más que merecida, su profe, Elisiana Pacini, nos cuenta un poco, todo lo que vivieron estos días, y también, bueno, lo que se viene, la gala de fin de año, del patín de General San Martín. Hasta aquí, desde San Martín de las Escobas, vamos cuando quieras al informe, y no me quiero ir, sin antes saludar a una amiga, de la ciudad de Córdoba, Sandra, así que bueno, el abrazo grande para ella. Saludos para Sandra, saludo para todo el Corredor de la 34, abrazo grande, Berno. Saludos chicos, nos vemos en cualquier momento, muchas gracias. Bien, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, este fin de semana, dimos como cierre, en el torneo nacional, de la Copa Ernesto González Molina, en donde las nenas, del General San Martín, han pasado por varias instancias, desde comienzo de año, entre ellas, torneos zonales, después pasamos a la instancia provincial, y a la instancia regional, y eso le dio el pase, para la Copa Nacional, que se hizo en la localidad de Neuquén. Así que bueno, maravillosamente contentas, porque bueno, han tenido resultados hermosos, y bueno, y nos da un puntapié, como para arrancar el año que viene, a una categoría siguiente, y bueno, y eso nos estimula mucho más. Estas participaban en, bueno, distintas categorías, ¿no? Claro, dentro de la divisional C, o Ernesto González Molina, tenemos distintas categorías, tenemos primera, segunda y tercera de la C, nosotras, en el General San Martín, la mayoría de nenas, está en segunda C, y una alumna, en tercera C. La mayoría de las alumnas, clasificaron todas, clasificaron en figuras obligatorias, y una de ellas, gracias a su esfuerzo, y a todo el empeño en la pista, logró clasificar en la disciplina libre. Así que bueno, tenemos una alumna en disciplina libre, y en figuras obligatorias, y el resto en figuras obligatorias. Y esto, bueno, ¿durante cuántos días se desarrolló el torneo? El torneo duró una semana, las nenas, la mayoría, o sea, todas compitieron el día domingo, el domingo 27, y bueno, y quedó Carito, ya el Véter, que me quedó el miércoles, bueno, está bien, es una categoría diferente, así que bueno, duró una semana el torneo, pero a ella le tocó unos días especiales. Y el contingente, bueno, estuvo viajando permanentemente, estuvieron siempre unidos, y bueno, tuvieron que esperar a Carito, ¿no? La tuvimos que esperar a Carito, así que bueno, más que contenta, un resultado, los resultados fueron hermosos, Carito fue su primer año en un nacional, entonces, es hermosa la experiencia, y bueno, eso te da muchas ganas para seguir, y para seguir mejorando, así que no, más que satisfecha, que hemos obtenido lindos podios, hermosos podios, y bueno, y lindas posiciones. La verdad que, bueno, es meritorio, lo que han logrado las patinadoras de General San Martín, contingente este, que también compartían con patinadoras de Galvez, ¿no? De la provincia, o sea, nosotros se hacen en estos regionales, se van achicando la selección, y bueno, hay de Santa Fe, hay de Paraná, o sea, se van juntando por regional, a nosotros nos toca la regional octava, así que bueno, ahí se hizo un seleccionadito, desde el provincial, vienen ya desmenuzando, y participando para obtener categoría para el nacional, pero sí, hemos tenido de Galvez, hemos tenido de Cañade, hemos tenido de la zona, en sí, se reparten de distintas zonas, oeste, sur, norte, rosarina, santafecina, y de eso se hizo el seleccionado, que es el que participó. Y vos como profe, ¿qué sentiste, no? Cuando tus patinadoras lograron una performance tan importante. Y yo, se me explota el corazón de alegría, porque veo que ellas entrenan, sé lo que las nenas pueden dar, el rendimiento, y sé que, o sea, es todos los días, querer superarse. Entonces, si logramos eso, y salimos de la pista, con una sonrisa, ya está. O sea, pero yo me llevo de ellas que entrenan, que están todo el día, que ponen más horas, y que bueno, que le ponen todo el entusiasmo. Y eso se ve en la pista. Entonces, bueno, no, yo una felicidad enorme, porque las veo a ellas, el proceso que vienen haciendo, porque esto no es de un día para el otro, sino que bueno, necesita un proceso, que te vas a caer, te tenés que levantar, tenés que forzarse, un día hace frío, otro día hace calor, o sea, y es estar, esto es lo que enseña el deporte, es que no siempre va a salir, todo como nosotros queremos, pero nos enseña que tenemos que seguir, que perseverar, y bueno, yo lo vi en la pista, o sea, vi que ellas hicieron este recorrido, este proceso, y bueno, y es un deporte individual, que no es tan fácil, que vos tenés que meterle, y meterle, y meterle, y son edades complicadas, entonces hay que valorar todo ese esfuerzo, y bueno, y todo llegó a ser resultado, hemos traído una campeona nacional, hemos traído un quinto puesto, hemos traído sexto puesto nacional, dentro de 20 patinadoras, o sea que, valió la pena tanto sacrificio, sin duda, para destacar también, el acompañamiento de los papis, Por supuesto, es un deporte que tenemos que estar, porque es individual, es mucha presión, entonces bueno, es el acompañar de los padres, y bueno, y que, y si los chicos están felices, los padres también, así que bueno, eso es lo importante. bien, ya terminaron la etapa de torneos, por este 2023, que queda ahora la gala, ¿no?, para fin de año. Y ahora nos relajamos, ahora viene lo más lindo, ahora viene el brillo, viene el color, así que bueno, terminamos torneo, y bueno, y ahora le metemos, porque el día 26 de noviembre, tenemos el festival, así que bueno, invitamos a la comunidad de San Martín, a que nos acompañen, ahí van a participar las nenas de competencia, como las de artístico, y bueno, y van a mostrar todo lo que saben hacer, y bueno, nos vamos a divertir. Actualmente, ¿te acordás cuántas patinadoras están practicando? Más o menos 40, 50 patinadoras en total, y bueno, y obviamente que va a haber clubes invitados, así que va a haber más patinadoras en pista, así que bueno, va a ser una linda noche. Y la cita es aquí, en este club, ¿no? Aquí, todavía no tengo definido el horario, pero bueno, va a ser a la noche, es el domingo, así que bueno, están todos invitados, va a haber servicio de buffet, para colaborar con la disciplina, así que bueno, los invitamos a todos. Vacío de cerdo por kilo, 2.499 pesos, 6 medallones de pollos rebozados, más un puré de papas instantáneo, por 1.599 pesos, bolsón de pastas, un paquete de tallarines, más un paquete de ravioles, más una pascualina, por 2.299 pesos. Frescos para tu día, con canave, todos los días. Avanzamos con la información, del corredor de la 34, me voy del este a el oeste, lo saludo a Iván José Manuel Figuera, Iván, ¿cómo estás? Buen mediodía. Martín, ¿cómo estás? El gusto, el placer de siempre, saludo para todos los compañeros, y la amplia televidente, que tiene Canal 1, en toda la región, ¿cómo estás? Muy, pero muy bien por aquí, sacamos el mouse, de donde está Ivancito. Escuchame una cosa, Iván, ¿llovió por Piamonte o no? No, no, mucho viento, tierra, a la noche y a la madrugada, pero no hubo precipitación pluvial, ni en Piamonte, ni en Landete. Qué pesadito el día de ayer, ¿eh? Muy pesado, realmente muchísimo, pero muchísimo calor, es más, hubo muchos estrenos de pileta, en el día de ayer, me he enterado, aquí en la localidad de Piamonte, muchos han aprovechado también, el día con la pileta, así que, espero muchísimo calor en el día de ayer, extenuante jornada. Bueno, ¿estuviste en Landeta? Estuvimos en Landeta, varias notas, pero ahora vamos a compartir una con las Olimpiadas de Matemática, justamente una docente y una alumna de la Escuela 301 Mariano Moreno, la Escuela Agrotécnica de Landeta, van a estar compitiendo en el torneo nacional en La Falda, provincia de Córdoba, del 13 al 17 de noviembre. Pudimos dialogar, entonces, y más que nada, agradecer realmente al personal directivo, al flamante director, Walter Rossi, y a la vice-directora Valeria Elena, que nos permitieron poder realizar las notas en la escuela, y bueno, dialogamos, entonces con María José Moresco, alumna de quinto año, de la ET301 Mariano Moreno, y con la profe María Silvana Amarelli, la profe de Matemática, donde estarán ambas, del 13 al 17, en La Falda, compitiendo para estas Olimpiadas de Matemática, Martín. Compartimos el informe, Iván, te dejo un abrazo. Abrazo para todos, nos vemos mañana. Bueno, en este caso, María José llegó a la instancia nacional de Olimpiadas, que se hace en La Falda, del 13 al 17 de noviembre. Para poder llegar a esta instancia, ella debió sortear varias instancias previas. Hay una primera instancia que se hace en el colegio, después hay dos instancias que se hacen en Carlos Pellegrini, la instancia intercolegial y la instancia sonal, y una instancia que se hace en Rosario, que es la instancia regional. En cada una de esas ocasiones, le presentan tres problemas para resolver, y si resuelve bien dos o más, accede a la instancia siguiente. Ella también este año participó de la Olimpiada Provincial de Matemática, que también tiene algunas exigencias más. Bueno, somos un grupo de alumnas que nos juntamos a entrenar, a resolver los problemas. Bueno, en este caso, ella llegó al nacional, pero bueno, somos un grupo un poquito más grande. Son tres ejercicios, suele ser uno más de geometría y otro dos, como de sacar cuentas y así, pero también es complicado entender la consigna. Todo tenés que hacerlo solo, no te pueden ayudar, tenés que entender la consigna y resolver lo que te piden. O sea, están solos, es totalmente individual, estás solita en un banco para resolver el problema. No podés preguntar nada, ni siquiera si no entendés, no, no podés. Pero podés llevar tus apuntes, tus carpetas y podés ir leyendo de ahí. María José, si te tengo que decir qué es lo que mejor te sale, o sea, cuando te dan un problema, decís, ah, este es lo más... Y lo que más me gustan y lo que más me salen, pues también son los que más entreno, son los de geometría. Ajá. Me gustan más que todos los otros. Y ahora en la final, también en el nacional, ¿también van a hacer tres trabajos o todavía no lo saben? Un día el martes son tres problemas y el miércoles son otros tres problemas. Ah, son dos días. Son dos días de prueba. ¿Estás sembrando? ¿Y se te rompe algo? Por suerte está Corsalini Agroindustrial. Problemas en la cosecha Corsalini Agroindustrial Inconvenientes en la industria Baza Corsalini Agroindustrial Por toda la región, en todos lados, la presencia de Canal 1 y en este caso también con lo que ha sido justamente la visita del candidato a la presidencia de la Nación. Hablamos de Sergio Maza en el día de ayer en la provincia de Santa Fe, en Sunchales y luego en la capital provincial. Al intendente de Santa Fe que no es de nuestra fuerza política y hoy está acá acompañándonos porque al igual que la enorme mayoría de los dirigentes del socialismo de la provincia de Santa Fe entendieron que primero está la patria que el llamado a la unidad nacional obliga a los santafesinos a construir el ejemplo. Creemos firme y vehementemente en la igualdad de oportunidades y la igualdad de oportunidades la construye el derecho a que el hijo de un productor agropecuario o de un desocupado o de un desocupado de la ciudad de Santa Fe tengan la misma oportunidad de ir a la universidad. No vamos a permitir ese sueño mesiánico de arancelamiento universitario. También tenemos claro que hay que cambiarlos y díganle mirándole a los ojos que tengo el coraje para hacer los cambios que hacen falta en la Argentina que tengo la vocación de convocar a los mejores que a la Argentina la salvamos entre todos o no la salva nadie y que es tiempo de la unión nacional. Gracias queridos amigos gracias por el esfuerzo por el trabajo pero sobre todo por soñar que la Argentina grande es posible entre todos. Muchas gracias. Bueno, se observaban las imágenes las altas temperaturas térmicas de cerca de 50 grados nos decía Gonzalo en la capital provincial. Llega el sector más dinámico de la economía nacional. Mása busca el voto del electorado rural es con el campo nunca contra el campo en un evento realizado con cooperativas agroindustriales en Córdoba. El ministro de Economía y candidato a presidente del oficialismo realizó declaraciones elogiosas hacia el sector agropecuario. El Negrito te presenta el nuevo sistema de Witt Seeker 2 permite generar ahorros de hasta un 90% en herbicidas. Servicio de pulverización y aplicación selectiva Witt Seeker 2 y cosecha. Sin brindis estiman la peor producción mundial del vino en más de 60 años según la Organización Internacional de la Viña y el Vino 2023 cierra con la producción más baja desde 1961. Producir, crecer, compartir es el accionar de AFA Agricultores Federados Argentinos nuestra cooperativa es hora de revalorizar lo hecho y celebrar el camino recorrido. AFA un mundo de 90 años hecho entre todos todos los días. Más de 5 millones de cabezas afectadas por la crecida en el norte de Santa Fe están alerta por la crecida del río y trasladan animales en una barcaza. Los pequeños productores del norte preocupados por la crecida del río comenzaron a trasladar sus animales de la zona de las islas. Cotización Cereales Oleaginosas Con un objetivo claro de crecimiento continuo Pelizar y Maquinarias es representante en la zona de Sembradoras Bertini toda la calidad y tecnología de una herramienta esencial para el campo argentino y el mundo. Información de la Cooperativa Agrícola Ganadera del Trebo Limitada el trigo 11.000 la soja 18.300 el sorgo 13.000 el maíz 9.200 y el girasol 14.500 Somos KWS Especialistas en genética y agronomía para tu campo Esta campaña sembrará la nueva generación de híbridos KWS La re-evolución genética en potencial sanidad y estabilidad Vos elegís KWS Argentina Cotización de monedas el dólar para la compra 347.50 y para la venta 365.50 el euro 369.387 el real para la compra 68.30 y para la venta 76.30 DINV de Daniel y Natalia Bergero Servicios Agropecuarios Contactanos al 3401 59 1208 Muy pero muy bien aquí estamos para seguir compartiendo todas las noticias las novedades lo que ocurre en la gran región ¿Cómo estuvo la tarde de ayer? Luisi pasaste por la peluquería y viste que a lo mejor no era el mejor día por las altas temperaturas No agradecimiento a Walter Coaffer como siempre estaba caluroso pero ahí adentro estaba hermoso porque estaba el aire Así que no lo sentí pero cuando salí Se sintió Los cachetitos colorados viste que a veces pasan esas cosas Gonzalito me contabas vos No, sí yo también estaba con el aire aunque medio que hubo ahí un un tir y afloje para poder usar el aire ayer por la tarde La gente del trabajo tus jefes Sí Gente mala Pero bueno logramos no sé si llegar a un acuerdo o poder robarnos el control remoto para poder prenderlo y bueno pasamos una buena tarde en la radio con el aire Bien de argentino no respetando las normas y las reglas Se da 39 grados 4 para techo de chapa Muy bien 45 adentro Si no terminábamos con masa que estaba complicado Hay muchos ciudadanos en la República Argentina que había un techo de chapa no tiene aire acondicionado y sale igualmente a trabajar Gonzalo Bueno pero estábamos en una situación trabajando lo vimos lo mal que la pasó el candidato a presidente en Sauceviejo Claro Ahí con una térmica un poco superior Un poquito superior Bueno a ver tendremos deportes Gonzi Tendremos deporte tendremos fútbol tendremos básquet lo que se juega esta noche con los dos partidos de octavos de final que por supuesto van a completar ya el cuadro final rumbo al último campeón de este año 2023 en primera división y también hablaremos de básquet porque se juegan hoy dos partidos más de la fecha número 10 repasando también los resultados de anoche en los primeros dos partidos Luisi ¿Estaremos por Pellegrini? Así es volveremos a Carlos Pellegrini con imágenes del clásiquito también estará Lauti con toda la información de www.canal1.com.ar Además de estos títulos Nuevo búnker de la libertad avanza en la ciudad del Tregol vamos a estar compartiendo la palabra de Diego Salcé uno de los que forma parte de este búnker y nos va a estar comentando cómo van a estar trabajando este próximo domingo que viene que serán las elecciones el Balotage robo de placa de bronce es en el monumento a los trabajadores otro de los sitios en el cual los malvivientes justamente se hicieron de dichas placas vamos a compartir una crónica periodística te brindamos información al respecto y como siempre finalizamos con información del espectáculo destacadas actividades culturales para el verano muchas propuestas desde la municipalidad del Tregol muchas también al aire libre nos contará el director de cultura Francisco Díaz de Acevedo nos unimos estamos todos juntos somos uno asociación bancaria nuestro sindicato seccional el Tregol Brenda Contrera secretaria general Pampero el Tregol contamos con toda la línea industrial rural urbano y aventura Pampero ahora en el Tregol además te presentamos toda la línea infantil en Urbano los mejores accesorios en carteras cintos billeteras calzados bolsos Pampero ahora en el Tregol Avenida Libertad 77 te esperamos de 8 a 12 y 16 a 20 horas Pampero el Tregol en cuanto a la narración podemos decir que estuvimos trabajando con una cantidad de 20 de 30 chicos durante toda esta temporada del cual tuvimos un desempeño en distintos torneos en el departamento de 8 a 12 años en adelante también estamos trabajando con Julieta Disante y Alan Becerra en lo que es iniciación a la natación con el profe Leo Golosito en lo que es avanzado y competencia invitándolos a todos porque la natación es buena para el desarrollo de la respiración de los sistemas coordinativos y en cuanto también al sistema muscular también estuvimos trabajando con preadultos mayores este año Hace un tiempo en aquel primer día de gestión junto a un grupo de ciudadanos cerramos los ojos aclaramos nuestras mentes y nos propusimos hacer flamear la bandera de la evolución pero soñar no alcanza si al despertar seguimos estando en el mismo lugar soñar es mágico cuando estamos dispuestos a hacer de ese sueño una realidad fue entonces cuando decidimos querer ser fue entonces cuando decidimos creer fue entonces cuando decidimos crecer y así volamos más allá imaginando lo que viene pensando en cómo será porque no nos detenemos porque siempre vamos por más Electro Integral y Simón y Hermanos todo lo que buscas en un solo lugar somos iluminación corralón y ferretería trabajamos con las marcas número uno del mercado ofreciendo la última tecnología a los mejores precios contamos con el mejor asesoramiento y atención personalizada comunicate con nosotros a los teléfonos 03401 480 907 o 480 398 acercate a nuestro local comercial ubicado en Avellaneda 802 de Carlos Pellegrini o hacernos tu consulta a info arroba simoni punto com punto ar Electro Integral y Simón y Hermanos todo lo que buscas en un solo lugar Mutual del Club Atlético Susanense la Mutual de nuestro club asociate y disfruta de nuestros beneficios caja de ahorro gratis importantes descuentos en farmacia mutual tasa preferencial en plazos fijos ayudas económicas beneficios en comercios adheridos a credit cash subsidios por casamiento y nacimiento cobro de impuestos servicios locales y Santa Fe servicios cash mutual asociate y disfruta de nuestros beneficios contactate al 466-266 Rivadavia 852 tracción autolimpieza suave rodaje baja compactación del suelo para una rica cosecha en cualquier condición del suelo Flemini Martolio neumáticos Pirelli de Prometeo seguros siempre a tu lado Polirubros Estrella ahora más grande más cómodo y con muchas novedades la mejor calidad y los mejores precios nuevo domicilio Candioti y Boulevard Europa bazar limpieza balanceados santería perfumería juguetería y mucho mucho más Polirubros Estrella lo que necesitas en un mismo lugar Candioti y Boulevard Europa distinción y elegancia ahora en Boulevard América 722 Anastasia toda la indumentaria para señoras las marcas más destacadas en un solo lugar Anastasia Marroquinería todo en cuero ahora nos encontrás en América 722 Anastasia Glamour y Buen Gusto tratamientos en aguas más de 1500 equipos instalados en todo el país nuestros equipos de osmosis inversa son fabricados con componentes de primeras marcas a nivel mundial todo está ensamblado en un bastidor de acero inoxidable además cuenta con los instrumentos de medición control y protecciones necesarias para su correcto funcionamiento ofrecemos un producto de calidad premium desarrollado y fabricado según cada necesidad tratamientos en aguas y lo más importante contamos además con un excelente servicio postventa con técnicos especializados contáctanos en www.tratamientosenaguas.com.ar o al teléfono 3401-419480-408060 El Trébol Santa Fe Estés donde estés Canal 1 va con vos aquí estamos para seguir compartiendo las noticias todos los títulos las novedades lo que tiene que saber si usted supiere las cosas que se dicen en los cortes mira la verdad que cuesta cuesta mantener la cordura en algún momento Luisi bueno nos metemos en lo que ha sido justamente la inauguración de un nuevo bánker ¿verdad? Así es un nuevo bánker en la ciudad del Trébol de la Libertad Avanza fue inaugurado oficialmente el pasado lunes por la noche Exactamente uno se inauguró el sábado el otro se inauguró el día el lunes en este caso sobre calle Santa Fe la pregunta es ¿quién era el que estaba metido dentro del león? ¿no? porque con este calor las altas temperaturas viste que a veces hacer campaña política tiene su riesgo Lu Sí vamos a estar viéndolo que durante toda la nota está a full Se ríe Gonzalito ¿qué pasa? No, no, no me quedé no me pude recuperar Se quedó con otra cosita compartimos el informe la palabra entre otros del ex candidato a concejal por la ciudad del Trébol Diego Salcé Hiper Ideal te hace la vida más fácil Gracias por ver el video Gracias por ver el video. 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 Gracias a todos. Gracias. 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 Ya volvemos. Gracias. 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 Canal 1. Va con vos. Gracias. 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 Gracias.